¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Y vamos a comenzar contándoles que el estudio del canal de TV de nuestra universidad, ubicado en la ciudad de Concepción del Uruguay, fue inaugurado con presencia de autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos, autoridades municipales y de la RENAU, la Red Nacional Audiovisual Universitaria. En 2011 estábamos acá en el estudio mirando si esas instalaciones iban a responder a las condiciones que necesitábamos para plantear un canal de televisión. Era un gran desafío y mucha gente pensaba que esto no iba a ser posible. La comunicación como herramienta estratégica de los pueblos tenía que estar metida dentro de las universidades. Y las universidades a su vez generar estos medios que la articulan para dialogar con el territorio y poder generar productos en cada lugar donde hay una universidad que refleje la realidad de cada lugar. El desafío para nosotros tiene que ver con lo externo, el vínculo de nuestra universidad con la sociedad y con lo interno. Tiene que ser una herramienta de unión, una herramienta que tenga sinergia a toda su actividad académica, investigación y extensión, siempre mirando a nuestra sociedad. Este es el punto inicial de un gran camino que en poco tiempo nos va a llevar a poder salir en el aire, o sea, transformarnos de verdad en un canal público de la red de televisión pública universitaria y poder meternos en los cables operadores para salir dentro de la región. El documental Ni un pibe menos tiene como eje la reconstrucción del asesinato de Kevin Molina, de 9 años, y el trabajo realizado por la organización La Garganta Poderosa. Fue proyectado por la Facultad de Ciencias de la Educación, allí en su auditorio, Rodolfo Walsh, en la ciudad de Paraná. Tiene varias confluencias de nuestro interés en tanto Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad. Estamos apoyando a este tipo de medios de comunicación popular, como es La Garganta Poderosa, la revista Barriete, en nuestro contexto más local y regional. Y nos interesa que se conozca como experiencia de comunicación popular en una facultad en la que se estudia comunicación social y también contando un poco lo que hace La Poderosa en el barrio. La idea es convocar a estudiantes solo de comunicación, también de educación de esta facultad, de gestión cultural, que puedan sumarse a conocer la experiencia de La Poderosa y también abonar a este proyecto de comunicación popular que es la revista La Garganta Poderosa. Es muy importante que la facultad esté vinculada precisamente a este tipo de acciones y de organizaciones populares. Y en la ciudad de Paraná se ha dado una nueva instancia de capacitación de emprendedores en el marco del Club de Emprendedores de la Facultad de Ciencias Económicas. En este espacio lo que buscamos es que los emprendedores se sumen y vengan a capacitarse, a utilizar las instalaciones. Actualmente estamos desarrollando capacitaciones, talleres en función a las sugerencias, necesidades que los emprendedores que son socios del club van manifestando. Creamos un espacio exclusivo para desarrolladores de videojuegos para poder reunirnos, crear comunidad y fomentar el desarrollo de los videojuegos. Tratamos de traer profesionales de la industria para que den guías y nos ayuden para el trabajo. Actualmente contamos con 106 socios en el Club de Emprendedores y las inscripciones todavía siguen abiertas. La asociación es totalmente gratuita, simplemente es para tener un registro de los emprendedores. Se les va a generar un carnet con el cual van a poder utilizar las instalaciones y todos los beneficios que el club les ofrezca. Vivas nos miramos Vivas nos miramos es el nombre de una muestra itinerante de fotografía que testimonia a mujeres desde la mirada de mujeres fotógrafas amateur. La Facultad de Trabajo Social fue la sede de esta muestra. La idea fue convocar a un concurso de mujeres pensando en las mujeres, mirándonos y por eso se denomina Vivas nos miramos. La idea era justamente convocar a aficionadas a la fotografía, no fotógrafas precisamente. Se presentaron 135 fotos de aproximadamente 40 autoras. Esto fue seleccionado por una dupla de fotógrafas que seleccionaron 16 de las fotografías que tenemos como propuesta de esta muestra itinerante. Vivas nos miramos. La idea es que esta muestra pueda recorrer todas las instituciones y por eso la planteamos desde la extensión universitaria. La Facultad está abierta para contactarse y poder acercar la muestra a quienes les interese tenerla en sus espacios. Y llegamos así al final de propuestas del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy pronto volveremos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!